bueno, estamos aquí viendo la cabina viendo que pasa dentro de la cabina de la popo vamos a filmar vamos a filmarla a ver que pase con ellos Nino esta solo tomando TNG bueno, se os cago la piroca que ni se le ve vamos a ver que pasa imagínate la cabina me salen haciendo peruviva realmente no imagínate la más tarde el preso historia historia brilla por su ausencia a la inmundad a la inmundad y así empieza el programa del preso el de donde a la inmundad la cabina vacía a la inmundad victoria verde a la inmundad 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 jajajajaj jajajajaj Nino no me ha avisado un caraco nada oi vale, grata Nino que vi con lo que paso jajajajaj jajajaj 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 jajajajaj jajajajajaj jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajajaj jajajajajajaj jajajajajaj jajajajajajaj jajajajajajajaj ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Exa! ¡Vamos! ¡El chapó! ¡Arriba! ¡El pan de golpe! ¡Rompeta! ¡Señores y señores! ¡Arranca el programa! Para toda la gente que va a estar viendo esta grabación Wilson está grabando todo Esto vamos a subir a la página de la Popu Para que la gente vea cómo hacemos radio Aquí en la Popu, ¡sí señor! Hoy estoy vestido Hoy estoy vestido por mí mismo ¿Sí señor? Tengo unas sandalias espectaculares Bien, bien veranido Ahí está, estoy bajando 5 kilos La vermulla no entra Y la reverita de mi hermana, muchas gracias El peinado me lo hice yo Así que me agradezco a mí mismo Hoy me hice un peinado espectacular ¡Señores! ¡Hoy! 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 ¡Atención! ¿Qué festejamos en la República del Paraguay? ¿Día de la Independencia? ¡No! ¿Día de la Madre? ¡No! ¿Día del Padre? ¡No! ¿Día del Policía? ¡No! ¡Señores y señores! Hoy en el Paraguay festejamos ¡El Día de la Empanada! ¡Sí señor! Para todos los que comemos empanadas todos los días Muchas felicidades Para todos los empanaderos Aquí está La foto de Sonia Bastique Comiendo Empanada Aquí tenemos En el Diario Popular Página 10 Sonia Bastique Mordiendo Una Empanada Y si llega a morder esta croqueta ¿Cómo te va a gustar mamita? Señor representado por el Motoneo Para el Checho de la Mega Y pago para su cabrón Entrellama y Romano y Campesino Energizante Con Nicénita Tuava 32 de la 12 Arrere de programas Con los Víncolos de Comunicación En Island De Mix ¡Sí! ¡Vamos! Señoras y señores 33 de la 12 en todo el Paraguay Hoy Habilitamos el confesionario Aquí en la Popo Aquí hay un cura Y está escuchando tus pecados El pecado que cometiste El peor pecado de tu vida Hacés cuenta que después de decirme tus pecados Te quedas libre de culpa y pena Hoy La gente se confiesa en el programa Decid lo que quieras Sin censura Hoy Vos haces el programa como todos los días ¡Arrancamos! Bueno, así esta república Allá se le ve a Nino Ahí con la manita arriba Así hacemos todo el equipo Hacemos lo mejor Aquí en la Popo Hasta las 15 de fin ¡Capamos! ¡Pum! Para arriba Ahí está la gente Está acá ahora Está de la oficina Después le escuché Piroca Hace así Así Por favor Hace la aula a Anito Si quiere ponerse mi programa Decirle Preguntale a Anito Si le gusta Si no Vamos a botar la mierda ¡Quema! ¿Qué te va a hacer el programa de Piroca? ¿Qué me parece? ¡La cagada! No sabes ni hablar ¿Qué f***? La garganta de lata tiene Es mi compadre Creo que yo En la boca tiene ¡Sácate la papa de la boca! ¡C***! ¿Tenía que ser chulero para adelante? ¿O qué es eso? Yo hago lo que pueda Hago lo que... Hasta no sé Mi mejor esfuerzo hago Pero es mi compadre Le quiero mucho Le doy un beso ¡Arriba! ¡Arriba! ¡C***! 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 ¡C***!